¿Qué es Alejandro Carlin va a dirigir a una mujer sofisticada, glamurosa, elegante, que siempre gusta de ser vista y siempre gusta de ser auténtica y de ser deseada y busca como esta originalidad en el diseño y en la confección y en la propuesta que proponemos temporada con temporada. Las fuentes de inspiración de la colección es la seducción, el arte de una mujer de seducir, combinado con formas orgánicas marítimas que dan como el volumen a todas las formas y a todos los drapeados. Es la principal inspiración de la colección. Esperamos llegar a más gente y a más mercado y obviamente comercialmente hablando tener más penetración dentro del mercado nacional. Un saludo para Caras y pues espero que les haya gustado.